Para un ratito empieza el operativo de corte de la avenida Santos Ortiz justamente para poder trabajar en el cruce, que es por medio de un túnel y obviamente los vehículos, mientras se está trabajando por debajo, no pueden circular por un tema de seguridad. Inicialmente, aproximadamente a la altura de Río Bamba, aquellos vehículos que circulan hacia el oeste, se van a desviar hacia la mano contraria. A la altura de Ituzahingó aproximadamente, los vehículos que se dirigen al este van a poder circular por una sola mano, dejándole paso a los vehículos desviados en Río Bamba. En cuanto a los túneles, de 9 de julio hacia arriba, ahora se están empezando a comunicar esos túneles, porque continúa el avance y justamente, particularmente, a partir de mañana se va a realizar lo que es el cruce de la calle Pringles para comunicar dos de los pozos de ataque ya existentes. Entonces, a partir de mañana, a primera hora, se va a restringir el tránsito por la calle Pringles, entre Río Bamba y Perón, justamente para liberar ese nudo y permitir el paso del avance del túnel. Esto va a durar dos o tres días, el fin de semana se resuelve, de manera de comenzar la semana con el tránsito liberado y ya tres de los pozos de ataque existentes comunicados. Una vez materializado esto, finalizado esto, se abre un nuevo frente de ataque para comunicar el resto de los pozos de ataque y poder comunicar, o sea, tener una continuidad entre esta parte baja del canal y la parte alta del canal a través de los túneles. Bueno, al momento de alcanzar la calle Junín, se va a tener que realizar un pequeño corte, también como se va a hacer en Pringles, todo esto por un tema de seguridad, porque se está trabajando debajo de la superficie, sin romper el pavimento ni nada, pero se está trabajando debajo de la superficie por un tema de seguridad. Más adelante se va a realizar un corte en Junín, también se va a tener que hacer un corte en Ayacucho y en Belgrano. Estos, el de Ayacucho y Belgrano, van a ser muy cortos, incluso más cortos que el de Pringles, justamente porque las calles son un poquito más estrechas y se puede avanzar más rápidamente.